Bueno, vamos a hablar de la violencia en la ciudad porque es el otro tema que realmente nos obliga a remitirnos continuamente respecto a lo que está ocurriendo. En este caso, Bielsa, el 6400. Un hombre va hasta un negocio a comprar un elemento y recibe una ráfaga de disparos. Claro, impactaron en un vehículo, pero después directamente a su integridad. Era un cliente, víctima de una situación inesperada. El hombre herido tiene 39 años y trabaja en una distribuidora. Su familia lo llevó al Hospital Centenario para los primeros auxilios. Fue a comprar hierbas y pasaron, dispararon al negocio y le pegaron en la pierna. A ver si tu hermano tiene problemas con alguien o iba para el negocio. No, paró a comprar hierbas, nada más. Se venía con la novia y paró ahí y bueno, recibió el disparo. A ver si estaban en moto, en auto, los dispararon. Pasaron en moto. ¿Muchas detonaciones, muchos disparos, hubo? Sí, creo que como seis disparos por ahí, porque dos pegaron en el auto ahí. Claro. Y no fue sobre calle Esquiu, sino que fue en la paralela. En la otra, sí, en Bielsa. Así que bueno. ¿Y a qué hora? ¿Era de día, de noche? A la noche fue. ¿Qué hora más o menos? Más o menos 11 de la noche, por ahí, un día y medio, 11. La chapa del Forcá quedó perforada por las detonaciones. Anoche un hombre junto a su pareja compraba en yerba en este comercio de Bielsa al 6.400 y dos personas en moto abrieron fuego sin titubear, hiriendo al ocasional cliente. Horacio, su hermano, relató cómo fue la secuencia. Me vi en la visa, me fui corriendo y bueno, agarré, subí al auto y lo llevé. Y bueno, hasta aquí. Más que el hospital. Al centenario lo llevé. Así que bueno. ¿Y dónde tenía la bala? En la pierna, allá a la altura del muro. Así, de la altura de la cola. Claro. ¿Y podía caminar él? Sí, pudo caminar. O sea, le pasó la bala, le traspasó. Así que bueno, fue una desgracia con suerte, dentro de todo. ¿Y está internado ahora o...? No, le dieron en la alta noche. ¿Está en su casa? Sí. ¿Tiene familia, tu hermano? No, vive solo. O sea, tiene hijo, pero vive solo. Así que bueno. Fue una desgracia con suerte. ¿Le dieron reposo ahora? Sí. Sí. Así que bueno. ¿Sabés algo si pudieron detener a las personas que... No, no sé nada porque volvieron. ¿Hicieron la denuncia? Sí, la denuncia la hicieron, pero la verdad, mucho no sé porque fue todo tan rápido. Lo llevamos y hasta que no debieron en la alta no volvieron. Según testigos, la balacera iba como una clara intimidación a la familia que tiene el negocio. Sin embargo, los disparos tuvieron la consecuencia de un herido que nada tenía que ver con esta disputa.